¿Qué tal amigos? Bienvenidos ahora sí a un avance del desafío de bots del capítulo 49. Definitivamente la gran sorpresa es que en esta ocasión ya están anunciando que una casa dejará de existir. Así que posiblemente haya un desafío de capitanas, porque ya hubo de capitanes, Dios mío santo. Eso se va a poner en su mejor punto. Ahora solo van a ser dos equipos en competencia, así que van a tener que ponerse las pilas a ver a quién van a mandar para que represente la bandera. Además veremos en un avance que Carla está tratando de hacerle una terapia a Tarzán por todo lo que ha hecho. Pero realmente este pronto ni con terapia aprende, aunque hay muchos que lo apoyan en redes sociales y otros que no lo apoyan tanto. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan? Gracias.